Tras cuatro meses de negociaciones, el Mercosur respira aliviado porque sus países fundadores Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay destrabaron finalmente la crisis que se generó en torno a la presidencia pro-témpore de Venezuela en el grupo regional. Estos dieron un nuevo plazo para que el país bolivariano cumpla con todos los requisitos del protocolo de adhesión. De esta forma, lograron trabar la intención de que Venezuela asuma la presidencia pro-témpore y el próximo 1 de diciembre se analizarán nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas 300 normativas y 30 tratados internacionales. Para la nación, soy Liz Arce.